Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a este, tu canal de Call of Duty Mobile en donde vas a ver videos graciosos de mi jugando y en algunas muertes lindas pero interesantes pero no todos van a ser esas victorias grandiosas que puedes ver en otro canal este es un canal más real, un canal como tú y como yo si, hoy no va a ser un gameplay, hoy como lo dice el título ¿Cómo llegaremos a leyenda jugando con random? entonces te voy a dar unos consejos para que puedas llegar a leyenda con random no con equipos, no con tus amigos, sino con personas que nos conocen te lo dice una persona que en las últimas dos temporadas pasadas ha llegado a leyenda jugando el 80% de sus partidas con random ¿no me crees? en la descripción te dejo mi red social e instagram donde subí las imágenes de mis últimas dos temporadas donde puedes observar que llegué a leyenda tanto en BR como en multijugador vamos a centrarnos en multijugador para esto, como primer consejo que vamos a hacer es que vamos a irnos a la partida y vamos a deseleccionar, buscar y destruir buscar y destruir es la modalidad de juego más táctica que tiene el Call of Duty Mobile no existe alguna otra que no sea más táctica que buscar y destruir por lo cual necesitarás conocer a tu equipo para poder sacarle provecho a estas partidas son divertidísimas, son las mejores si juegas con tu equipo creas tu táctica, tu misión pero si no lo haces con tu equipo lo vas a sufrir y te vas a lamentar de haberla dejado por otro lado, si no eres un jugador de esos que están rushando, que tienes una buena buen control del arma, de que estás matando a todo lo que se te atraviesa te recomiendo que saques duelo por equipo ¿por qué? porque en domination y en punto caliente son dos modalidades de juego que se pueden dar la vuelta mucho más sencillo que en un duelo por equipo si no me crees, por acá arriba o por acá o bueno, por acá arriba te va a salir una etiqueta donde podrás ver una partida que le hicimos una remontada épica sí, épica, inigualable en una partida de punto caliente no dejes de verla para que tú veas que estos consejos te van a servir en estas dos modalidades de juego te van a servir muchísimo, muchísimo más dejando una vez este consejo el siguiente consejo es que en el, hoy por hoy, en la nueva actualización tenemos en el armamento, como podemos ver tenemos 10 slots para construir nuestras clases yo te recomiendo que uses mínimo 3 crees 3 clases si puedes crear 4, mejor y si puedes crear más, mucho mejor pero con 3 que uses es más que suficiente ¿qué vas a crear? vas a crear 2 clases defensivas y si tienes 3, 1 ofensiva si tienes 4, vas a crear 2 ofensivas y 2 defensivas si haces más, ya es decisión tuya cuántas ofensivas, cuántas clases ofensivas quieres crear yo te recomiendo, con 2 defensivas es más que suficiente ¿qué vas a hacer con esto? bueno, en la clase defensiva lo que te recomiendo es que te coloques como defensiva el escudo es la actitud operador que más te va a servir para defender en punto caliente y en un domination en domination te va a servir un montón un montón para poder tomar B y vas a usarlo de manera defensiva ahora, como manera ofensiva una vez que ya construiste tus 2 clases defensivas vas a construir tus clases ofensivas ya tenés las defensivas, vamos con las ofensivas en la ofensiva yo te recomiendo que uses los picos de gravedad los picos de gravedad tienen una ventaja que se recargan bastante rápido y te sirven para defender en domination el punto ya que recordemos las personas van a estar centradas tomando B y en punto caliente van a estar dentro del punto con lo cual no necesitas andar reambulando y buscando alguno de ellos ahora, si tú quieres te lo puedo recomendar a ojos cerrados es la hoja sombría porque te va a dar la posibilidad de matar a muchos de ellos que puedan estar en el punto B o en domination o en punto caliente estén dentro y lo vas a poder sacar la desventaja es que vas a tener que andar corriendo matándolo y no vas a hacer lo que corresponde hacer en estos tipos de juegos que es tomar B tomar A o tomar el punto caliente como otra alternativa la máquina de guerra bastante buena para estas dos modalidades de juego y por última y no menos despreciar es la Aniquilator o la Aniquiladora si eres bueno usándola es recomendada 100% porque desde lejos puedes matar a los enemigos que estén tomando alguna posición o inclusive un punto caliente como siguiente consejo les recomiendo que utilicen las armas las que ustedes se sientan más cómodos esas armas que ustedes usan a diario y que las controlan de manera eficiente no usen aquellas armas que puedan ver por internet que puedan buscar en Youtube que algún Youtuber le dice que la AK-47 es la nueva arma que hicieron un nerfeo y que tiene un daño increíble que matas a todo lo que se atraviese si se atraves una mosca la mata y matas al enemigo y a los dos más atraquetan de este enemigo úsala solo si y solo si tú la sabes usar si no la sabes usar usa una que tenga menos movimiento que tenga mayor movilidad que tenga mayor control que tenga mayor precisión como puede ser una AK-117 o un subfusil que puede ser el Chicón la Chicón es un arma que yo no he usado en las temporadas pasadas y en esta temporada la estoy usando bastante porque de verdad que me di la oportunidad de probarla y tiene muy pero muy poco retroceso ciertamente es un arma que dispara la ráfaga no es disparo continuo pero puedes hacer un daño considerable con esta arma si no con la que tú te sientas cómodo recuerda es la que tú con la que tú te sientas más cómodo una vez que ya tienes construido tus clases nos va a tocar hacer el armamento letal en el armamento letal te recomiendo bomba molotov granada fragmentaria o la mina la termita la estoy usando recientemente y está bastante buena así que molotov fragmentaria mina y termita son las opciones yo recomiendo más que todo la bomba molotov porque la modalidad de juego lo que queremos es que no nos quiten esos puntos entonces la molotov genera más un radio mayor y un daño más continuo la granada fragmentaria es verdad que tiene un buen radio tiene muy buen daño pero una vez que explota ya está en cambio la molotov queda unos ratos y queda la gente que entra se va a quemar la mina está buena para evitar que lleguen a los puntos de ya sea domination o punto caliente pero sí está buena tenerla si la quieres usar si no usa la termita recomendada molotov y termita más recomendada como el armamento táctico señores 100% carguen un trophy el trophy les va a servir para domination para evitar que los mate ya sean con una aptitud o un armamento letal o inclusive misil predator esta cosita destruye un misil predator como siguiente alternativa la granada de humo en domination les puede servir una vez que colocan su escudo tiran su bomba de humo y sus enemigos no los van a ver el problema es que si alguien lanza una molotov los puede dañar si alguno de sus compañeros de su equipo tiene un trophy y se los coloca para evitar eso es una combinación perfecta y como tercera opción una bomba criogénica esta me ha servido a mi para los puntos calientes para evitar que lleguen de manera rápida así yo evito que esta gente me llegue más rápido a mi y yo los puedo matar pero me pueden lanzar una bomba a molotov y me estarán quemando dentro del punto caliente esas son las opciones que les puedo recomendar dentro de los armamentos del equipamiento letal y del equipamiento táctico vamos ahora con las ventajas empecemos con la ventaja roja peso ligero indispensable tener peso ligero y más cuando tengamos armas pesadas armas que nos vuelven lento recordemos que tenemos que ser rápidos si somos muy lentos nos van a matar fácilmente y más en esta modalidad de juego en donde no hay pensamiento no es que te vas a posicionar en algún lugar esperando que pase no no acá te paras en algún lugar para defender un punto pero no más que eso y segunda opción que yo puedo recomendar es la recuperación rápida porque aumenta un 35% la recuperación de tu vida con lo cual si estás defendiendo y recibes ciertos impactos de bala te vas te escondes un poco te recuperas mucho más rápido que el resto con lo cual podrás salir a la acción nuevamente de manera rápida el resto no la recomiendo ágil si quiere está buena pero para sacar un desafundado mucho más rápido pero no sé si lo vas a necesitar yo te recomiendo las otras dos vamos con las verdes las verdes dureza la dureza es la que yo más uso para este tipo de juego porque el estremecimiento del jugador al recibir un disparo se reduce en un 60% es decir cuando yo recibo un disparo no lo siento tanto y no hace que yo pierda la visión en un 60% con lo cual en una batalla cuerpo a cuerpo nos va a dar mayores ventajas para ganarla la siguiente que les puedo recomendar es el despiadado esto va a depender de si si estás observando que en las partidas que estás jugando todo el mundo está usando el carrito y te están reteniendo todo el tiempo te están matando muchas veces porque tienen el carrito yo te recomiendo que uses esta esta ventaja así evitarás el carrito te mata y la habilidad innata es buenísima también inclusive ya que tienen inmunidad a los UAV de respuesta a las granadas pen y no activa las minas de los que andan corriendo para allá y para acá para allá y para acá y no te das cuenta de las minas chicos y chicas úsenla porque les salvará una vida vamos con la ventaja azul si la azul va a generar mucha discordia y es muy probable que genere muchos pero muchos muchos comentarios diciendo que soy un loco porque no voy a recomendar la de silencio mortal silencio mortal es la la ventaja que más usan ya cuando se está en leyenda cuando estamos en leyenda todos todos cargan silencio mortal cuando estamos jugando partidas muy tácticas tienes que usar silencio mortal si estás jugando B y D buscar y destruir y no tienes silencio mortal estás cometiendo un delito estás haciendo algo que no debes hacer tienes que cargarla pero como nosotros no vamos a hacer eso y lo que queremos es subir a leyenda jugando con personas random entonces yo te recomiendo que uses línea dura porque aumenta un 25% los puntos obtenidos al matar enemigos señores 25% más rápido vamos a alcanzar nuestras rachas de puntos y como segunda opción la metralla la metralla aparece con un equipamiento letal adicional es decir con una molotov más con una termita más con una granada o con una mina más es importante dependiendo como estés jugando tu equipo si tienes una de tus clases con la metralla y te das cuenta que necesitas defender más los puntos ya sea punto B punto O el punto caliente uses esta aptitud o esta ventaja que te va a dar un equipamiento letal extra y ese extra te va a servir para defender mejor el punto caliente o el domination que nos estaría faltando configurar acá el arma secundaria en el arma secundaria les recomiendo que carguen un cuchillo ¿para qué? para que puedan correr mucho más rápido esto es mi recomendación particular siempre y cuando ustedes tengan activada la opción de lanzar el armamento letal o táctico al tocarlo no que lo tienes que seleccionar y después lo lanzas si lo tienes seleccionado de esta manera es bueno cargar el cuchillo para que puedas correr más rápido y puedas llegar al punto caliente o al domination de manera temprana ahora si no lo usas así sino que usas el de que seleccionas tu equipamiento letal o tu equipamiento táctico y puedes lanzarlo cuando tú quieras dándole al botón de disparar entonces puedes no usar el cuchillo puedes ponerte una pistola porque con la bomba o con la molotov o con la granada o cualquiera de ellas vas a ir mucho más rápido que si fueses con la pistola si no si lo vas a usar de la otra manera usa el cuchillo ¿por qué yo lo tengo así? porque uso el trophy el trophy cuando lo lanzas de la forma en que cuando lo seleccionas lanzas de una vez el trophy se lanza mucho más rápido que si yo lo tuviese que lanzar ¿por qué? porque no tengo no tengo que hacer ese paso entonces gano unos segundos allí para evitar que me maten y segundos que me pueden servir para ¿cómo se llama? poder tomar el punto o que algún compañero tome el punto entonces por eso como recomendación usen el cuchillo y úsenlo en una de las actitudes de defensa y lleven el cuchillo en una de las actitudes ofensivas en otra de las clases ya sea la tercera o la cuarta clase dependiendo van a usar y acá me van a volver a llamar loco porque si me la voy a me voy a volver loco van a cargar el FHJ18 si FHJ18 ese lanzacohetes que nadie nadie usa pero tú amiga amigo que estás viendo este video porque quieres llegar a leyenda jugando con personas ranked perdón con personas random vas a decir sacaron un Vitol perdimos esta partida perdí puntos me va a costar más llegar a leyenda pues no sales tú cambias tu clase pones tu clase con el FHJ18 y con 2 o 3 misilazos ya no recuerdo exactamente cuántos son destruirás ese Vitol y tendrás las oportunidades de remontar y ganar la partida que es lo que nos importa a nosotros acá en esto porque es lo que estamos haciendo entonces esas son mis recomendaciones que les puedo dar antes de iniciar la partida antes de que empecemos la partida una vez que empecemos la partida si nos toca un punto caliente lo único que tenemos que hacer es nosotros vamos a ser esa persona que va a estudiar vamos a ser la persona más inteligente de la partida vamos a estudiar cómo juegan nuestros compañeros de equipo si nuestros compañeros de equipo van al ataque es decir no van a tomar el punto B que es el que es necesario tomar para poder ganar porque con un solo punto no ganamos entonces si ellos no van a tomar el punto B sino que van a ir a matar a los enemigos entonces somos nosotros los que tenemos que ir a tomar punto B y para eso nos vamos a ayudar de la posición de la clase defensiva vamos a cambiarnos que hayamos empezado con ella o no si no empezamos con una clase defensiva no vamos a poner la clase defensiva y vamos a correr hasta el punto B vamos a poner el escudo vamos a lanzar nuestro trophy para que no nos maten y vamos a tomar el punto B una vez que tengamos el punto B lo vamos a defender a morir vamos a hacer todo para que ese punto no nos los quiten recuerda que nuestros compañeros van a estar matando delante del punto B para que no lleguen pero más de uno va a llegar nosotros vamos a hacer ese que vamos a evitar que nos quiten B eso lo vamos a estar haciendo en los mapas que son pequeños por ejemplo en Crash es fácil si estás en A defender B si estás en C es un poco más difícil porque está un poco más retirado pero se puede controlar B de forma bastante fácil ahora en mapas más grandes como lo puede ser un Crossfire defender B y A está muy lejos con lo cual y tienen accesos por otros lugares que se te va a hacer muy muy difícil poder llegar rápido desde B hasta A o desde B hasta C para poderlo defender con lo cual si estás en un mapa grande y tu equipo está defendiendo B si todos están buscando defender B bueno te toca a ti ser esa persona que defiende C que defiende A lo que es tu Home para que no te lo tomen no traten de buscar el otro punto a menos de que sea el equipo que se den cuenta que el equipo no está muy bien preparado y les pueden quitar ese Home yo se lo recomendaría que se lo quiten a la segunda una vez que pasan los primeros 75 puntos a la siguiente vuelta quítenle el Home de ellos para que así puedan ustedes ganar si estudiando tu equipo tu equipo es de que va a ir a tomar B entonces tú eres el que vas a tener que ir a defenderlos es decir tú eres el que te vas a atravesar ante los balos ante las balas perdón vas a hacer fuego cruzado para evitar que lleguen vas a estar disparando vas a estar lanzando el Trophy para que no le lancen bombas a ellos lanzando bombas molotov o cualquiera el armamento letal que cargues para evitar de que tus enemigos le lleguen a ellos y así puedan tomar B y una vez que tengan B tu misión va a ser defenderla a muerte es decir no importa si mueres más veces de las que matas pero lo importante acá es ganar si nos sale un punto caliente recordemos que el punto caliente se gana estando dentro del punto con que este uno de ellos está sumando puntos no tenemos que estar todos vas a hacer exactamente lo mismo que hiciste en Domination si tu equipo empieza arranca y ves que no está entrando al punto tú llegas y entras al punto para sumar los puntos necesarios lanzas tu Trophy y te defiendes de alguna bomba molotov recordemos que solamente te defiende de dos pero es un montón si tu equipo es el que entra al punto caliente entonces te va a tocar a ti hacer lo contrario vas a ser el que vas a defender el punto caliente de que no se les acerquen de que tus enemigos estén lo más lejos del punto caliente posible controlando el respawn para así saber desde dónde van a salir esto lo vas a hacer estando no muy lejos del punto caliente ¿por qué? porque si alguno se te escapa alguno va por algún punto en donde tú no estás cubriendo un punto ciego y matan a tus compañeros tú puedas ir entrar al punto caliente matarlo y adueñarte de él recuerda también que si están los dos allá adentro ninguno de los dos suma y es mejor que no sumen ellos y no sumamos nosotros a darle puntos a ellos otra opción es que es el punto caliente cuando está a punto de cambiar tus compañeros se van para el otro punto caliente y dejan ese punto exprime el punto lo más que pueda si lo perdieron y quedan 10-15 segundos no le regales ni un segundo vete al punto caliente lanza de las bombas molotov coloca lo que tengas que hacer defiéndelo dispara todo el cartucho adentro del punto caliente y recupera por lo menos unos segundos de que no ganaron ellos y no ganaste tú tu equipo está dentro del próximo punto caliente dentro del próximo spot con lo cual no necesitan uno más aunque este uno es más que suficiente el otro consejo que te doy es que cuando tengan el punto caliente empezando ese punto ya están tus rivales y tú estás yendo hacia ellos no vayas solo espera a tus compañeros porque recuerda ellos son 4-5 y tú eres uno solo no vas a poder con ellos te van a matar tienes más probabilidades darle el punto cuando tus compañeros estén cerca así entre todos van a equilibrar un poco más la partida recuerda que son partidas en donde se gana es teniendo los puntos no matando gente por lo cual juega pensando piensa más y actúa un poco menos piensa bien cómo vas a jugar al final de esto de este consejo que estamos terminando te voy a dejar una partida de domination donde vas a ver que le dimos la vuelta después de haber perdido una la primera partida de las dos la perdimos de la primera parte la perdimos y en la segunda pudimos dar la vuelta ¿por qué? porque yo me di el tiempo de entender cómo estaba jugando mi equipo y cambié mi estrategia así que chicas y chicos lo único que les digo es sigan estos consejos mejoren algunas cosas que tengan que ustedes consideren queden en trabajarla pero sigan los consejos que les van a servir para llegar a leyendas jugando con personas random y el último consejo es con las personas que estás jugando invítalas invítalas a que sean tus amigos a lo mejor haces amistad con algunos de ellos y empiezas a jugar partida y ya no tendrás que jugar solamente con random vas a jugar con gente que sabes que juega invita a los primeros tres por lo menos ¿por qué? porque ellos si ven cómo jugaste que jugaste fue a obtener los puntos y no mataste no van a verlo mal lo van a ver como que eres una persona que tal vez estás enfocada en ganar la partida así que no tengo más nada que decirles si les gustó y les sirven los consejos recuerden darle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos que estaremos subiendo y déjenme un like y sus comentarios de qué les pareció estos consejos y si quisieran otro tipo de consejo y otro tipo de material pronto también estaremos subiendo algunos materiales para aquellas personas que quieran empezar en el streaming o en este mundo de la creación de contenido les habló su servidor Beneshooter les recuerdo que estamos lunes, miércoles y jueves a partir de las 9 de la noche hora de Argentina en vivo por twitch.tv guión Beneshooter los espero ahí chicos y chicos espero que disfruten el video y que les haya servido un montón nos vemos un fuerte abrazo cuídense hasta la próxima ¡Gracias!